Hola, ¿qué tal? Buen día. Después de tantos años de querer lograr esto, estamos con todas las expectativas de lo que se logró después de la atenta lucha. Porque para nosotros fue una lucha constante de su primer día de nacimiento, un seguimiento con respecto a su salud, a su movilidad de su brazo. Mirena, igual en estos años logró muchísima, muchísima movilidad a lo que quería con Andrea Bebé. Y bueno, con esto nos va a ayudar muchísimo, porque yo sé que va a ser para mejorar su calidad de vida, para que ella pueda acceder a otros movimientos que ya no los tiene. Y que con esto tenemos toda la esperanza de que lo pueda llegar a lograr. Que eso es el objetivo, ¿no? Que llegue a lograr su movilidad. No al 100%, porque no se logra nunca, pero una totalidad aproximada del 80%. ¿Cómo fue para la familia, a través de estos años, sobrellevar esto? Y bueno, nosotros empezamos sin conocer nada. Yo tenía 19 años, imagínate que mamá primeriza, fue un golpe re duro. En parte uno se sentía culpable, porque decía, ¿por qué no? Tuve más seguimiento, más ecografía, más... Y bueno, más allá de todo, siempre salimos adelante, nunca nos frustramos, porque si uno se frustra, le transmite a todos los nenes. Ella creció con esto, vivió con esto, se pudo adaptar. Ella no lo notó hasta que ya empezó a crecer, a tener conocimiento y a hacer cosas que a veces le dificultaban. Y ahí es cuando empiezan las preguntas. Mamá, ¿por qué no puedo hacer esto? Mamá, ¿qué me pasó? Mamá, yo no puedo jugar con pelotas. Ahí es cuando empieza uno a sentirse la nena, también toma conocimiento de lo que tiene. Y nosotras, como familia, siempre apoyando, siempre estando ahí, apoyo psicológico, apoyo moral, como mamá, yo conjunto con los abuelos y mi pareja que me ayuda también, porque es una lucha día a día, es así. Hoy existe la Asociación Manitos Arriba, que trabaja sobre todo en la prevención de esto, porque se sabe que hay muchos casos en la provincia. Claro, la Asociación Manitos Arriba, bueno, hace poco que está, la verdad, cuando nos llamaron para ver el caso de Milena, nos alegramos un montón, sabiendo que no estábamos solos, que no éramos la única familia, que pasaba por esto. Y bueno, con la Asociación empezamos a crecer, con todas las mamás, a tener un vínculo con nuestros hijos, a poder ayudarnos entre todas, y bueno, se vio que no era el único caso Milena, sino que había un montón en toda la provincia, parte de la Asociación viajó, hizo un montón de gestiones para ver si había casos en otros lugares, se conoció que sí, en otros lugares no, pero bueno, hoy en día somos seis mamás que firmamos parte de la Asociación, y que tenemos más nenitos pequeñitos, que tienen alrededor de 15 son en Viedma. Bueno, hoy con la, o sea, a horas de la operación de la nena, como que también se renuevan las esperanzas tuyas, y me imagino que también para otras familias que capaz que también tienen miedo de acercarse a la Asociación o de pedir ayuda. Yo creo que las familias que van a ver esto, y van a ver este cambio, van a generarse todas las esperanzas que capaz que los perdieron o que tenían perdida, para tener fe en la recuperación de sus hijos y que es posible, que es posible, como nos pasó a nosotros, que todo es posible.